Fue este ave de paso y no sé por qué razón Me fue acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te voy a partir Sin decirme adiós, yo te voy a partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos ya hasta mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo es saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti